Acabar porque sí, era todo Navidad Tus caricias me dan sol, tus manos mi alegría No siempre es mejor perderse, entre toda la jauría Comienza un camino lejano y con espinas No me importa lo que pienses, esto es lo que querías No pienses que esto puede cambiar, lo quebraste para siempre La decisión fue tuya, reíste a la serpiente El anhelo de un suspiro, tu mirada perdida Que se pierde entre la gente, como tu alma, como tu alma herida Caprichos de un futuro, sin pensar lo que perdías Tu voz sigue mostrando, que eran todo mentiras El destino está escrito, de tu vida clandestina No pienses que esto puede cambiar, lo quebraste para siempre La decisión fue tuya, reíste a la serpiente El anhelo de un suspiro, tu mirada perdida Que se pierde entre la gente, como tu alma, como tu alma herida Demasiado tarde es pronto, cuando ves la realidad Cruzaremos esa senda sin tu permiso Los destinos que se juntan siempre son los de verdad Negaremos ese amor, no pienses que esto puede cambiar Lo quebraste para siempre, lo quebraste para siempre No pienses que esto puede cambiar, lo quebraste para siempre La decisión fue tuya, reíste a la serpiente El anhelo de un suspiro, tu mirada perdida Que se pierde entre la gente, como tu alma, como tu alma